María Teresa Fernández, de la Coordinadora de Mujeres Rurales, dio a conocer que 180 mujeres de tres comunidades de Chinandega serán beneficiados a través del proyecto de soberanía alimentaria. Con un proyecto financiado por Junta Andalucía y Oxfam, se logró comprar una manzana de tierra, que las mujeres en una cooperativa en San Juan de las Pencas la han trabajado totalmente diversificada. Tienen plátano, tienen cítrico, ya sembraron cítrico, aguacate, sembraron maíz, que les dio muy buena la semilla resistente a la sequía. Y casualmente hoy estaban tapizcando para guardar esa semilla para la próxima siembra. Y pequeñas parcelas donde siembran hortalizas, pipianes, ayotes. ¿Qué es lo bueno de esta tierra? Que las mujeres tienen seguridad de que esa tierra es suya, que nadie se la va a quitar. Entonces se ha venido trabajando totalmente para mejorar la tierra. Más, era una tierra buena que no la habían afectado con agroquímicos. Entonces, desde ahí eso ya hace que las tierras tengan un mejor rendimiento. Y logramos, las mujeres empezaron a acabar un pozo y con este mismo proyecto se logró la mejora del pozo, que eso va a permitir que tengan mayor profundidad para tener agua, pero también condiciones para que el pozo tenga un mejor servicio, pues, un mantenimiento, así que le permita a la gente tener posibilidad de tener agua para regar esa parcela. Y en otro lado, en el ojo de agua, que hay serios problemas del agua. Es decir, ya occidente el agua ya se ha vuelto un problema muy serio. En Malpaisillo, donde hay otras organizaciones, pues como está Xochilacal, hay serios problemas que la gente ya no tiene agua. Y se está haciendo unos estudios para mirar cómo la falta de agua está impactando en la vida de las mujeres. Entonces, en el ojo de agua, el año pasado y el antepasado, las mujeres no tuvieron agua y tuvieron que pedirle a la municipalidad que le mandara pipas de agua. Fernández agrega que han tenido buenos resultados en las cosechas. Sembraron yuca, ajonjolí, plátano, sorgo. El sorgo ahorita lo estaban, digamos, cosechando. Y estaban vendiendo el quintal de sorgo en 400 Córdoba. Realmente eso es bien barato comparado a cuánto vale una libra de sorgo aquí, vale de trigo, vale 10 Córdoba. Entonces, las mujeres venden porque tienen la necesidad de tener ingresos y volver a trabajar la tierra para hacer nuevamente la siembra. Y entonces, esas fueron las principales actividades, más las hortalizas que las producen agroecológicamente. Entonces, ¿qué esperamos nosotras este año? Lograr recaudar fondos para comprar tierra. Ahora, con un proyecto que vamos a iniciar, se va a poder comprar 10 manzanas de tierra para 20 mujeres. Noticias 12, Darlene Tellez.